Y también centenares de estudiantes universitarios en Cúcuta se sumaron a la movilización nacional en contra de los supuestos incumplimientos del Estado y al no más es más. Pues de forma pacífica recorrieron varios puntos de la capital norte de Santa Andreana. La movilización avanzó poco a poco exigiendo respuestas inmediatas al gobierno nacional. Danilo Coronel, buenas tardes. ¿Dónde culminó esta marcha y quiénes se sumaron a esta protesta? Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hasta la Secretaría Departamental de Educación llegaron las movilizaciones de los estudiantes universitarios a los cuales también se les unió la Central Unitaria de Trabajadores. Con un plantón a las afueras de la Secretaría Departamental, estudiantes de varias universidades con arengas mostraron su rechazo ante los incumplimientos del gobierno nacional y las irregularidades que se presentan según ellos en los planteles educativos. El desmonte del ESMAD, que es un organismo que reprime al pueblo y asesina a estudiantes y los desaparece. El segundo es que cumplan con los acuerdos pactados ya negociados en el bloque de la UNES. Y el tercero es que se haga cumplimiento de los acuerdos de paz. El proceder del Escuadrón Móvil Antidisturbios, donde resultan heridos estudiantes por ejercer el derecho a la protesta, es otro de los inconformismos. Comenzaron al ESMAD y el ESMAD estalló a los estudiantes. Hoy en la Universidad de Pamplona, seccional Pamplona, hay 17 estudiantes aprendidos por el simple hecho de ejercer su derecho a la movilización social. Mientras tanto, el ESMAD, según la policía, solo ejerce su función de preservación del orden público. La constitución política nos obliga a nosotros, los policías, en el artículo 18, a garantizar derechos y libertades y a garantizar la convivencia pacífica. En la protesta hicieron presencia de estudiantes encapuchados, como señal de que son estudiantes y no vándalos, como normalmente se les califica. Muy bien, pues uno de los puntos más importantes y el objetivo principal sería el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, por algunas irregularidades que se han presentado dentro de los campus universitarios. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta, con la cámara de Mario Corredor, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.